Se vino la madrugada, la desesperada comienza, Ramón mandó por la banda El mayo impuesta la fiesta, en Culiacán, Sinaloa El mayo así se festeja, ella me hizo Yo soy el mayo Sandana, no siempre quise un corrido Donde vencionen a todos, y en verdad de a los amigos Esta tendrá una bucana Quiero que venden conmigo Le empeceré con el vento, pero no es tu operativo Javier Torres de los Llanos, aquí tienes un amigo Dos personas importantes Que han seguido mi camino Mi compadre Bernardo Montes, usted es un buen compañero Mueve, 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 ya no sabes Eres hombre, perro, melú, y usted compadre Manolo Sabe bien que no estás solo Y algo más, casi no tiene amigos, el mejor Y arriba, Culiacán, Sinaloa, comienza Mi machampieto, no olvides que eres de mis consentidos Sin olvidarme del cuatro de mis más fieles amigos Y a mi tocario en bañito Siempre lo verán conmigo Alfredo Ventre a tu hombre El de la barba cerrada También Arturo, tu hermano Ese de las botas blancas Saben que cuentan conmigo En las buenas y en las malas ¿Quién sabe una cosa? Alvento el Chapo Guzmán Que siempre ha sido payaso Servido de Puente Grande Puede ser espalda el corazón Y a Nachito Gordes De aquí le mando una razón A Chelo Barrio Contra el amado Carrillo Ojalá que se me ha olvidado A Don Emilio Quintero Y también a Chelo Barraujo Que me toquen batadillas Pa' seguirlos recordando Pa' seguirlos recordando